Soy Verónica García Malo, directora general de Frazo Alliance y dentro de esta posición he tenido la oportunidad de ser experto externo del Instituto de Metrología de Alemania, el PTV, para la coordinación de un Fondo Regional de Biodiversidad y Cambio Climático. Gracias. Sí, claro. La Alianza Ambiental de América es la primera iniciativa regional para desarrollar un programa común de etiquetado y declaraciones ambientales en América Latina y el Caribe, con el fin de proporcionar una plataforma de toda la región en donde haya confiabilidad y se ofrezca información clara y veraz a productores y consumidores de los desempeños ambientales de productos y empresas. Muchas gracias. La siguiente sería, ¿cómo el etiquetado puede contribuir a una economía baja en carbono y hacernos avanzar hacia una economía circular? Bueno, lo más importante es que tanto el etiquetado ambiental como las declaraciones ambientales son análisis de los impactos que tienen los productos en su ciclo de vida. Entonces, si pensamos que la economía circular lo que busca es justamente en que todo este ciclo de vida del producto no haya residuos, no haya desperdicio, justamente aquí necesitamos conocer cuáles son los impactos que se están minimizando o que se van a evitar para que podamos realmente tener un beneficio. Dentro de estos impactos ambientales están, por supuesto, los gases de efecto invernadero y en la medida que nosotros conozcamos en qué parte, en qué etapa de la cadena del proceso de producción de un producto hay emisiones de gases de efecto invernadero, podemos cortar esas emisiones y entonces tenemos esa economía baja en carbono y que promueve también economía circular. Pero algo muy importante es que hacer economía circular sin conocer las declaraciones ambientales de producto puede ser contraproducente porque podemos evitar una emisión, por ejemplo, al ambiente y estar generando una emisión al agua. Entonces, por eso es importante analizar todos los impactos ambientales en toda la cadena del ciclo de vida del producto. Doña Verónica, yendo un poquito más al detalle, ¿qué es una etiqueta y qué es una declaración y una declaración ambiental? Gracias. Sí, esa creo que es una de las preguntas más importantes. La etiqueta, los dos son distintivos que aportan información sobre el impacto ambiental de los productos o también de los servicios que permite que las personas o las empresas o incluso los gobiernos en sus compras públicas sostenibles puedan tomar decisiones a la hora de comprar. La etiqueta es aquel distintivo que denota que el producto cumple con criterios ya definidos como si fueran criterios de una norma, una especificación y que están cumpliendo esto y pueden denotarlo a través de un sello en el producto. Eso es el etiquetado ambiental y se le conoce como etiquetado ambiental tipo 1 y las declaraciones ambientales son el análisis que hace las organizaciones de toda la cadena de valor de su producto para conocer los impactos que tiene a lo largo de la cadena y dárselos a conocer al consumidor. No hay en una declaración ambiental, no hay un distintivo en el producto, simplemente puede existir, por ejemplo, un código QR en donde el consumidor pueda conocer cuál es el impacto que tiene hacia las emisiones de gas de invernadero, hacia la contaminación del agua, hacia la toxicidad, etcétera. Esa es la gran diferencia. Uno, son criterios específicos y las declaraciones ambientales es una declaración de impactos que yo hago a toda mi cadena de valor de mi producción. Como consumidores, ¿cómo podríamos colaborar en fortalecer este tipo de iniciativas? Porque entonces la empresa estaría haciendo su parte con estos etiquetados o declaraciones, pero desde el otro lado, yo como consumidor, ¿cómo contribuyo? Así es. Pues principalmente lo que tenemos que hacer como consumidores es preferir productos que tengan estas denotaciones de cumplimiento, más bien no de cumplimiento, sino de desempeño ambiental. Yo le diría que el producto tiene un buen desempeño ambiental, pero muy importante, que tengan realmente una base, que tengan una certificación con acreditación, que haya alguien que respalda, porque justamente hay muchísimo de lo que ahora se le llama el greenwashing, que es un engaño al consumidor, puesto que como todos estamos sensibilizados, todos queremos adquirir productos que contribuyan a evitar que nuestro ambiente se deteriore, pues se aprovechan los productores y ponen marcas que nos engañan. En cambio, si buscamos etiquetas como el sello ambiental de América, que es el que tiene la Alianza Ambiental de América, vamos a contribuir a que efectivamente haya un menor deterioro al ambiente. Con respecto a este sello de América, ¿cuáles son los principales avances de la región latinoamericana en este tema? ¿Y si podemos detallarlo del sello? Claro. Bueno, primero que nada, yo les soy muy honesta, Costa Rica ha sido uno de los países que ha impulsado todo este movimiento desde hace ya casi nueve años que estamos trabajando, en donde realmente todos estos temas no se conocían. Creo que pocas personas tenían este conocimiento como lo tenía Dijeka en Costa Rica. Y en especial don Luis Rodríguez, que trabaja ahí en Dijeka en el ministerio, que fue el que impulsó este proyecto. Después se consiguió que Colombia y México entraran a conocer de qué se trataba. Finalmente, convencidos de esto, ya se tiene un memorándum de entendimiento entre los tres gobiernos, entre México, Colombia y Costa Rica, para que se impulse el programa de etiquetado y declaraciones ambientales a través de la Alianza Ambiental de América. En México, por ejemplo, ya tenemos, se ha trabajado mucho en la parte de gases efecto invernadero por una regulación, pero ya también se tiene un organismo de certificación acreditado en declaraciones ambientales en el área de construcción. En Colombia hay un sello ambiental de Colombia, que ya tiene muchos años, pero que no se había dado esa validez dentro de toda la región, ni era conocido dentro de la región. Sin embargo, ahora ya ellos tienen, no sé, alrededor de 15 productos ya dentro de este sello ambiental de Colombia, y de lo que se trata es que todos estos movimientos que se tienen en cada país se unan en la Alianza Ambiental de América para hacerlo del conocimiento de todos los consumidores de la región. Algo importante que comentar es que los países de Ecuador y Paraguay ya están también trabajando dentro de la Alianza Ambiental de América para arrancar sus programas de etiquetado y declaraciones ambientales. Brasil tiene uno también que también va a estar, estamos buscando ver de qué manera se puede integrar. Y bueno, hay varias iniciativas que se tienen en Perú. Por ejemplo, hay un programa de Huella de Carbono Perú, que también está ya empezando a ver cómo podemos ligar toda esta parte de etiquetado y declaraciones ambientales para fortalecer la Alianza y tener realmente el objetivo, que es que este programa sea de toda la región de América Latina y del Caño. Además de Brasil y Perú, ¿hay algún otro país que haya mostrado interés por ahora? Paraguay y Ecuador que ya están, y ha habido interés de Uruguay, y sabemos que Chile está trabajando en algo y Argentina está también empezando a verlo. Todavía creo que nos falta un poco para sensibilizar, porque algo importante es que estos etiquetados y declaraciones ambientales deben ser programas voluntarios, porque se trata de poner una barra más alta de lo que es el mínimo regulatorio. Entonces lo que se denota es un desempeño, un mejor desempeño ambiental de un producto. Y al momento que es voluntario, sabemos que las organizaciones son un poco reticentes a participar porque nadie se los obliga, hasta que se dan cuenta que realmente, además de hacer un beneficio al ambiente y al consumidor, hacen un beneficio a su propia economía, porque evitan desgastes, evitan fugas, evitan residuos, y eso pues obviamente trae por consecuencia una mejor economía en los negocios. Pensando desde este proyecto, o con base en este proyecto, lo que viene, ¿cuáles serían los nuevos retos para la región, o los nuevos proyectos para la región? Los nuevos proyectos que también son retos para la región es empezar a armonizar los criterios ambientales, para que haya un solo criterio ambiental para todos los países, y todos los productos se puedan certificar contra ese criterio ambiental. El criterio ambiental es por producto, y creo que vamos avanzando gracias al gran impulso de Colombia y de Costa Rica, porque han presentado sus iniciativas para convertirlas en iniciativas de la Alianza, y en el caso de productos de limpieza, y en el caso de productos de papel, esto va muy avanzado, y ahora, aparte de tener ese criterio, pues falta la sensibilización hacia los productores y hacia los consumidores, y también a los gobiernos que son grandes compradores de productos y que tienen compromisos de mejorar el ambiente, compromisos tanto nacionales como internacionales. Entonces, los retos son grandes, pero bueno, aquí estamos ya dando pasitos, y eso es lo más importante, que no nos vengan a imponer del extranjero nada, sino que nosotros estemos preparados para responder a cualquier país que requiera una evidencia de que nuestros productos tienen desempeño, un mejor desempeño ambiental que otros. ¿Cómo ven ustedes el desempeño de Costa Rica hasta ahora con este proyecto y los avances que podamos llegar a tener? Maravilloso, de verdad que maravilloso. Sabemos que Costa Rica ya tiene mucho tiempo de tener políticas ambientales ambiciosas, como ser un país carbono neutral, y que esto ha hecho que se mueva muchísimo, que tienen ya un programa País Carbono Neutralidad, tanto en organización como en producto. Sabemos que tienen ya el sello ambiental de Costa Rica, sabemos que están trabajando para que la autoridad responsable de compras públicas reconozca estos etiquetados ambientales y a creaciones ambientales, y lo más importante que es, creo que lo más difícil en todos los países. Ustedes en Costa Rica tienen a la gente sensibilizada de la importancia de cuidar el ambiente. Una de las preguntas más importantes, puesto que gracias a los actores que están atrás de esto, se ha podido llegar a tener un éxito en este programa. Dentro de los tres países, tenemos a gobierno, organismos de normalización y organismos de acreditación. En Colombia y Costa Rica está directamente el Ministerio de Ambiente y en México está el Ministerio de Economía, ya que el Ministerio de Economía es como la sombrilla del Sistema Nacional de Calidad. Entonces, ellos aportan la experiencia a través de varios actores, no nada más a través del Ministerio de Economía. Pero los acreditadores han jugado un papel fundamental y los normalizadores, cada uno en su ámbito, aportan para que esto se pueda consolidar. Normalizadores que trabajarán en desarrollo del criterio ambiental con toda la sociedad en su conjunto. Los acreditadores asegurando que la certificación que se haga de productos contra esos criterios ambientales tengan la confiabilidad, la competencia, la imparcialidad y los gobiernos, por supuesto, dándonos la pauta, la política y buscando también las compras sostenibles ligadas a esta iniciativa. Muchas gracias, doña Verónica. Nada que agradecer, al contrario, es un placer para mí haber estado con ustedes y felicidades a Costa Rica por los avances que tiene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.